Amigos de QoProTV, bienvenidos al video de hoy. ¿Eres inversionista? ¿Estás entrando en el tema de las inversiones? Aquí te van 4 maneras de cómo puedes perder dinero en las inversiones. Invertir tu dinero es sin lugar a dudas una de las maneras en las cuales vas a hacer crecer tu patrimonio. Es recomendable que no dejes tu dinero simplemente atorado en una cuenta de banco o en el colchón, sino que encuentres diferentes alternativas para hacerlo crecer. Además de tu trabajo tradicional o el negocio que estés emprendiendo. Sin embargo, existen 4 maneras con las cuales te aseguro que vas a perder dinero en cualquier inversión. Debes saberlas para que entonces puedas evitarlas. Número 1. Falta de experiencia. Toda actividad requiere de cierta curva de aprendizaje. Pongamos un ejemplo muy simple. Cuando empezaste a caminar seguramente no te acuerdas. Pero pregúntale a tus papás y ellos te dirán cuántas semanas, meses tardaste en ponerte en pie. Hoy día lo haces muy fácil. Pero finalmente toda actividad necesita una curva de aprendizaje. Cierto momento en el cual no sabes, poco a poco vas aprendiendo, cometes errores hasta que después te vuelves un experto en ello. El tema de las inversiones también es así. De entrada necesitas entrar con cosas de muy bajo riesgo para que vayas aprendiendo y después tal vez tomar posiciones más arriesgadas. Pero ¿qué sucede? Que como muchas veces quieres tener rendimientos rápidos, inmediatos, ganar mucho dinero, viste una película y te quieres volver rico de una forma rápida y fácil, te brincas esta curva de aprendizaje y quieres ir por los movimientos más ganaderos cuando aún no tienes el conocimiento necesario. Así que no tener experiencia suficiente es un buen camino si es que quieres perder dinero. Número 2. Tener expectativas irreales. Esto sucede mucho cada vez que las criptomonedas suben y bajan las expectativas de ganancia y crecimiento. Yo sé que lo ideal y a todos nos gustaría encontrar esa inversión donde pones poco dinero, no hay riesgo, pero las ganancias sean exorbitantes. Sin embargo, querido amigo, lamento decirte que eso no existe. Las expectativas dentro de los instrumentos de inversión que tomes deben de ser acordes al tipo de instrumento en el cual estás invirtiendo. No puedes pretender que los bonos de gobierno te vuelvan millonario en dos meses, pero tampoco puedes pretender que tu especulación en una inversión intradia sea de muy bajo riesgo y que no vayas a perder nada de dinero. Así que ten bien claro, estudia el instrumento correctamente y sé lógico en las expectativas que tengas sobre tu inversión. Número 3. No tener un plan. Este es uno de los errores más comunes entre la gente. Simplemente encuentra un instrumento de inversión, coloca su dinero ahí y espera recibir los rendimientos. Sin embargo, ni siquiera sabe para qué va a usar ese dinero. Y como no tiene un plan específico, pues entonces no sabe elegir el instrumento adecuado. Te lo voy a poner con un ejemplo muy simple. Yo vivo en México y me imaginemos que quiero llegar de aquí a Japón. Hay muchos vehículos para poder hacerlo. Podría irme caminando, corriendo, en coche, en barco, en avión, en globo aerostático. Hay muchísimos vehículos que me pueden llevar de México a Japón. Pero, ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál es el más eficiente para lograr esa meta? Bueno, la más eficiente sería comprar un boleto de avión. Cualquiera de las otras formas también puede ser que me lleven al destino final, pero van a tener otro tipo de dificultades. Pero ahora cambiemos. Ahora mi objetivo es llegar a la tiendita de la esquina. No necesito un avión para llegar a la tienda de la esquina. Puedo ir caminando, tal vez en bicicleta. Entonces, es muy importante saber a dónde quieres llegar con tu inversión para que puedas elegir el vehículo correcto que te lleve a ese objetivo. Pero si no tienes un plan, pues vas a terminar eligiendo cualquier cosa y seguramente vas a perder dinero. Y número 4. No establecer claramente tu Stop Loss y tu Take Profit. ¿Qué es esto? El Stop Loss es decir, tu límite de pérdida. ¿Hasta cuánto estás dispuesto a perder dentro del instrumento de inversión donde estés involucrado? Debes de tener un límite hacia abajo, un límite inferior, donde si tu inversión o si tu capital está reduciéndose y cuanto alcance ese punto, no importa lo que suceda, te vas a salir. Es un número, es un indicador en el cual estás ya de acuerdo en aceptar la pérdida, pero no más de esa pérdida. Muchas veces la gente no establece ese límite de pérdida y su inversión sigue bajando, sigue bajando y están con la esperanza de que en algún momento se vaya a recuperar y entonces puedan ganar dinero. Pero normalmente sucede que nunca se termina su capital y la inversión nunca reaccionó y finalmente terminaron perdiendo ahora sí todo su patrimonio. Así que fue muy bueno establecer tu nivel de pérdida. Pero también hacia arriba establecer el Take Profit, es decir, cuál es tu objetivo, en qué momento estás satisfecho con los rendimientos y es momento de retirarte. Aunque la tendencia siga mostrando que vas a ganar más. ¿Por qué? Porque muchas veces sucede lo siguiente. Ya llegaste al punto donde te sentías satisfecho, pero por avaricia, desconocimiento, las emociones, que son a veces muy enemigas en el momento de invertir, te dicen aguántate, va a subir más, va a subir más, va a subir más. Y entonces no te sales del instrumento y de repente, ¡pum! Viene la caída y ya ni siquiera lo que habías ganado vas a conservar. Por eso es importante determinar en números fríos en qué momento si hay una pérdida, cuando te retiras y también cuando alcances qué nivel de ganancias, también te vas a retirar. Una vez que sacas ganancias, tomas un nuevo instrumento. Muy importante tener claros esos números. De otra manera, pues vas a estar moviéndote ahí a ver qué sale y sabes qué va a pasar, qué vas a perder. Ahí están cuatro formas de perder dinero en las inversiones. Una fórmula infalible. Tú aplica estos cuatro puntos y te garantizo que vas a perder tu dinero dentro de las inversiones. Ahora, si tu objetivo es ganar al momento de invertir, bueno, pues haz exactamente lo contrario. Recuerda suscribirte a nuestro canal. Subimos contenido de finanzas personales, negocios e inversiones de lunes a viernes. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!